Bueno, nuestro siguiente expositor es el ingeniero Víctor Emilio Calle García, docente asesor. Su tema, a ver por favor si podríamos compartirlo, gracias. Su tema, proyectos de tesis para soporte de regulaciones. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, profesional con experiencia en planificación, normativa, regulación y tarifa de sistemas eléctricos de Ecuador. Consultor especialista en desarrollo de estudios para movilidad eléctrica, distribución y demanda. Desarrollador de esquema de planificación para los sistemas de distribución de Ecuador. Ingeniero Emilio, ¿nos escucha? Buenas noches a todos, Jenny, buenas noches. No sé si ustedes me escuchan. Sí, ingeniero, lo escuchamos perfectamente. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿será posible que yo comparta la presentación o ustedes me van a ayudar con la presentación directa? ¿Puedo hacerlo yo mismo? Si desea, puede compartirlo con usted. Sí, puede hacerlo, por favor. Por favor. Gracias. ¿Me dan el espacio? Sí, ahí les cedemos para compartir pantalla. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. Buenas noches con todos. No sé si están escuchando todos. Tal vez hay alguna dificultad en el audio de pronto. Se escucha perfecto y claro. También podemos ver su diapositiva. Correcto. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias a todos por estar en esta presentación. En esta noche yo les voy a exponer desde el punto de vista de experiencia, de asesoría en algunos proyectos de tesis para el ente regulador del Ecuador. Bueno, algo complementario a lo que ya se ha dicho sobre mí. Sí. Aparte de mi formación inicial de ingeniero eléctrico, yo tengo una maestría en administración de empresas, un diplomado en automatización y control en Schneider Electric. He trabajado en temas, también tengo un diplomado en regulación, en economía de la regulación por la Universidad de San Andrés de Argentina. He trabajado para empresas como la Corporación Nacional de Electricidad en el área de pérdidas, de control de pérdidas. He estado trabajando un poco como asesor técnico para el diseño básico de la central Coca-Cola Sinclair. Para los que no son del país, la central es la más grande del país. Actualmente hace de NO2LAC del Sistema Nacional de Transmisión. He trabajado como asesor técnico también de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Trabajé en el Consejo Nacional de Electricidad, actualmente transformado después de algunos años en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, actualmente. He desarrollado normativas principalmente para lo que son proyectos de interconexión eléctrica del sistema de interconexión eléctrica andina, que es del sistema 500 KB desde Colombia hasta Chile. He desarrollado también normativa para lo que son interconexiones a nivel de distribución entre Ecuador y Perú, y Perú y Colombia. Actualmente trabajo como consultor independiente en empresas eléctricas acá del país, como la empresa eléctrica Quito, en el EGaustro, en el Ministerio de Energía. Actualmente hago también consultoría en temas de demanda y de proyecciones para el Plan Maestro de Electricidad. Y eso principalmente es mi experticia y desde ahí he tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar con temas de desarrollo de tesis. Entonces, un poco la agenda que he preparado para esta noche, y espero ser breve, es inicialmente darles una visión de lo que es el sector eléctrico del país, ver ya un enfoque de lo que se ha hecho en el país, de algunos proyectos de investigación que he tenido la oportunidad de colaborar y liderar, y algunas recomendaciones puntuales que se podría dar a los muchachos y a los estudiantes, finalmente, que están realizando sus proyectos de tesis. Bueno, en esta lámina lo que estoy presentando principalmente es cómo se esquematiza el sector eléctrico. Existe el Ministerio de Energía, el cual está encargado de dictar las políticas, de evaluar la gestión de todas las empresas eléctricas de distribución y de generación en el país. Dentro de esta empresa grande de generación también se encuentra el transmisor y evalúa y realiza más bien la planificación del sector eléctrico. Debajo de este organismo grande se encuentra la Agencia de Regulación y Control de Energía, a la cual yo actualmente asesoro en varios temas normativos. Esta agencia lo que hace es regular y controlar dos servicios hasta hace dos años, que se creó la Ley de Eficiencia Energética y ahora también se considera un tercer servicio, que es el servicio de carga de vehículos eléctricos, y los dos adicionales son el Servicio Público de Energía Eléctrica y el Alumbrado Público General, que son tratados como dos servicios diferentes en el país. Las normativas y regulaciones que se establecen a través de la agencia son de cumplimiento mandatorio para lo que es el Operador Nacional de Electricidad, que es el SENACE, que anteriormente se llamaba el Centro Nacional de Control de Energía, quien es el encargado de operar todo el sistema de potencia, va a ser el despacho de la generación. Y más abajo están todas las empresas, llámese de generación de energía. Ahí dentro de esto están los generadores privados también, los autogeneradores, son empresas grandes que disponen de su propia generación. Está la empresa de transmisión, que es una división de la Corporación Eléctrica del Ecuador, que es una unidad de negocio que es transelectrica. Se encuentra la empresa de distribución más grande del país, convertida en empresa pública, la Corporación Nacional de Electricidad. Y las nueve empresas adicionales, que son empresas públicas, pero con una connotación desde el ámbito jurídico, de empresas como sociedades anónimas que están funcionando actualmente. Y abajo de todas estas se encuentra el consumidor, que son clientes ya masivos, clientes que se encuentran regulados, si cabe el término, dentro de las regulaciones que se emite por parte de la agencia. Y los clientes que no se encuentran sujetos a regulación, que finalmente son los grandes consumidores. Entonces, en donde nos estamos moviendo nosotros con los temas normativos y con los temas de investigación que hemos realizado es en esta parte de la agencia y la cual engloba prácticamente todas las etapas del sistema de potencia y del sistema de distribución, desde el punto de vista de generación hasta el usuario final. Entonces, ahí hemos tenido la oportunidad de hacer la investigación. Actualmente en la agencia manejamos los mecanismos de interacción con las universidades, principalmente Canquito, están algunas universidades que dictan la carrera de Ingeniería Eléctrica y lo que se ha desarrollado es un esquema de interacción con ellos en los cuales se pretende dar un enfoque claro a lo que son los tres servicios que yo había mencionado, que es el servicio de energía eléctrica, que es el servicio residencial principalmente, el servicio de alumbrado público, que está ligado a una parte importante de la connotación del bienestar de las personas, especialmente en las ciudades, en las partes urbanas, y un tercer servicio que se llama el servicio de carga de vehículos eléctricos, que obviamente es un tema nuevo y que se está desarrollando actualmente y aquí cabe la mayor investigación que se ha dado durante estos años. Entonces, tenemos nosotros un esquema bajo el cual se incorporan los estudiantes que desean hacer investigación con nosotros y principalmente se les ha puesto un criterio bajo los cuales deben desarrollar sus investigaciones. Entonces, el primer punto que se les exige es definir un tema basado en estos tres servicios que he mencionado anteriormente. De ahí se desarrollan los objetivos claros de los trabajos que van a desarrollar y las investigaciones que son principalmente aspectos a regular, aspectos técnicos, entran también aspectos económicos o aspectos procedimentales que son a nivel del servicio público de energía eléctrica o a nivel del servicio de alumbrado público. Y en cuanto a los aspectos técnicos y económicos, está relacionado, por ejemplo, a los temas tarifarios, a los temas de emisión de nuevas tarifas, como es el tema de vehículos eléctricos. De ahí se desarrolla ya una propuesta, un tercer paso como una propuesta de contenido que debe estar de acuerdo a los espacios que nos dan de regulación, deben estar adecuadamente sustentados, se deben, en gran parte de estos trabajos de investigación, se debe revisar la parte normativa del sector eléctrico, la parte legal del país, también normas internacionales, principalmente eso es lo que nos damos, nos damos bastante espacio para revisar y ser muy minuciosos en estos análisis, de manera que estemos en línea con lo que se da la industria eléctrica. Un espacio adicional, el punto 4 que estoy poniendo acá, es el tema de la bibliografía, de utilizar materiales, normas, software, y es en este espacio finalmente del que hemos tenido inclusive la oportunidad de trabajar con ABS porque el software o los software que se han desarrollado a través de ABS nos ha dado algunas facilidades, inclusive de proponer algunas normativas en cuanto a lo que es planificación, principalmente redes de distribución, líneas de subtransmisión, líneas de transmisión a nivel país. Y finalmente con esta connotación lo que se les exige a los estudiantes previo a la incorporación es que todo este desarrollo no debe exceder de máximo cuatro páginas para que pueda ser analizada y puedan ser incluidos como un espacio de investigación dentro de la agencia y dentro de los procesos que se realizan. Entonces, aquí un poco ya entrando en materia de lo que es la investigación, qué es lo que nosotros recomendamos como tal desde nuestra experiencia, desde lo que hemos manejado los proyectos de investigación, es que las ideas que se plantean deban poder desde cierto punto ayudar a resolver la problemática que estamos identificando en los aspectos normativos. Deben aportar, obviamente, conocimientos, deben ayudarnos a ampliar el conocimiento actual y aportar nuevos conocimientos de manera que la industria eléctrica o la regulación más bien vaya acorde a la industria eléctrica, acorde a las mejoras tecnológicas principalmente, y también que esto nos permita generar interrogantes. Y todas estas ideas deben ser obviamente novedosas, deben ser ideas que nos inspiren finalmente a seguir mejorando dentro del ámbito de la regulación, deben darnos nuevas perspectivas de cómo debemos realizar la regulación en el futuro, porque en realidad todas las tendencias tecnológicas y todo deben ayudarnos a migrar a una regulación que no sea estática, sino que sea dinámica en el tiempo. Y con estas consideraciones, todas las teorías o todas las ideas que se están desarrollando deben acercarse a realidades, en definitiva, de una manera muy objetiva, de una manera que se encuentra basada principalmente en aspectos cuantitativos, es decir, que nos permitan abarcar, por ejemplo, conceptos de cuánta mejora de la calidad yo tengo desde el ámbito del consumidor. Yo puedo decir yo tengo una calidad buena o mala en el servicio, desde el ámbito cualitativo. Pero todas estas teorías nos deben dar, en cambio, basada en criterios de números, en cuantificaciones numéricas, en cuantificaciones estadísticas, nos deben ayudar a mejorar estas realidades y a entender de manera que el usuario, al final, esta subjetividad que tiene de decir es buena o mala la calidad del servicio, esté soportada, de cierta manera, en indicadores, en parámetros, en mediciones, en datos que nos permitan soportar esas mejoras. Y que, obviamente, todas estas dos ideas confluyan en un enfoque mixto, es decir, no podemos regular únicamente solo desde el ámbito técnico, sino desde el ámbito subjetivo también, porque, finalmente, el usuario, la perspectiva o la percepción final que tiene el cliente final, es que o está mejorando o está empeorando el servicio, o tiene bueno o mal servicio. Detrás de todo esto, nosotros debemos soportar las métricas y todo, para que nos permitan, justamente, dar ese soporte o medir o calificarle, tanto a las empresas distribuidoras, desde el punto de vista del servicio, a los generadores, desde el punto de vista de generación, al transmisor, desde el punto de vista de confiabilidad, al operador de la red, desde el punto de vista de que está despachando adecuadamente la energía a un menor costo posible para el sistema, especialmente en horas de máxima demanda, donde yo requiero, posiblemente, incorporar generación más cara o generación térmica, disminuir ámbitos de emisiones al ambiente, disminuir, en el caso del país, contribuir a esta mejora de la matriz energética, por ejemplo, que ha sido uno de los objetivos en estos últimos años del gobierno. Entonces, esto nos lleva a, como digo, a recomendar, principalmente al momento de iniciar las ideas, qué es lo que debemos tomar en consideración desde el punto de vista de estudiante. Debemos estar, debemos en primera instancia examinar los temas que sean muy acotados y que no sean muy generales, es decir, yo voy a solucionar un aspecto regulatorio clave, por decirles, en este caso, hablar de lo que estamos investigando en este momento. Voy a resolver el problema de la tarifa de vehículos eléctricos. Yo voy a resolver cuánto tiene que un cliente pagar en el momento que vaya a cargar un vehículo eléctrico en una estación de carga. Eso voy a resolver. Un segundo paso es compartir también ya la idea preliminar con personas que tengan el conocimiento o que puedan dar opiniones y datos de referencia de manera que se pueda acotar un poco más o ampliar la idea que yo tengo. Después, obviamente, con estas consideraciones, como estudiante yo debo hacer una idea de meditación y de escribir sobre las implicaciones, qué implicaciones tengo yo al momento de que voy a desarrollar esta idea. No solamente escribirla, sino más bien ya hacer un mapa conceptual y un mapa de ideas de lo que voy a resolver. Después, como cuarto punto, lo que se considera es reflexionar ya de la idea, enfocarse en el aspecto principal del análisis. Es decir, yo tengo ya una lluvia de ideas, tengo varios aspectos, tengo varias fuentes de información, tengo quizá el juicio crítico de algunos expertos o de alguien que ya conoce el tema y que me pueda dar un soporte y tengo que enfocarme en reflexionar efectivamente por dónde voy a entrar al desarrollo ya de la idea y de mi tema de tesis. Y un aspecto final que es súper importante y que creo que también en la presentación anterior el ingeniero Otto ya había resultado, es que también hay que relacionar estas ideas con el aspecto personal, con la experiencia que yo tengo, con lo que yo me veo a futuro investigando o qué es lo que me gusta investigar, dentro de qué área quiero desarrollarme, porque en el campo de la ingeniería eléctrica tenemos muchísimo por hacer desde el punto de vista de las etapas de generación, transmisión, distribución. Hay muchísimas cosas que hacer, hay temas bastante importantes, la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las redes eléctricas, la incorporación de sistemas comunicacionales que se vienen y que probablemente inclusive ya con la masificación del internet, de las cosas, de las cargas dinámicas que se vienen, probablemente incluso la red eléctrica y la red de comunicaciones, de soporte que va a requerirse para manejar todo esto, va a ser inclusive más robusta que la misma red eléctrica. Entonces todas estas consideraciones tengo que identificar yo y ver qué es lo que necesito y cómo me veo a futuro como profesional, ya no como estudiante. Es eso lo que finalmente les había manifestado como ideas y como sugerencias al momento de elaborar. Y acá yo lo que he desarrollado y lo que he puesto un resumen es principalmente qué es lo que podrían enfocarse desde el punto de vista de investigación ya para temas de desarrollo de tesis previas a la obtención del título de ingeniería o de licenciatura, como puedan llamarse en algunos otros países, es que hay aspectos súper importantes, por ejemplo, dentro de la generación distribuida. A nivel de redes de distribución hay mucho por investigar. Todas las consideraciones que hay de los proyectos que contemplen el autoabastecimiento de energía a nivel de hogar y consideraciones también que deben ser estudiadas con lo que son despachos a la red eléctrica basados principalmente en energías solar que se está masificando actualmente y también a futuros sistemas de almacenamiento con los nuevos desarrollos de baterías. En el caso de tecnologías, por ejemplo, nuevas tecnologías que van a darse necesariamente dentro de la industria eléctrica vamos a tener que incorporar tecnología, por ejemplo, remota como los drones. Estandarización de criterios, por ejemplo, ya para regular lo que serían inspecciones, monitorización de remota, realizar termografía en línea o realizar termografía dinámica a las redes de distribución. Aquí se expuso algunos modelos, inclusive de modelos matemáticos, de aisladores, de transformadores, pero detrás de todos esos modelos se requiere también hacer análisis y hacer inspecciones en línea, tener toda la data de todo esto en línea para que se pueda predecir comportamientos, por ejemplo, en mantenimientos, en la demanda futura de la energía, en las consideraciones que deben darse al momento de operar la red eléctrica. Entonces, hay muchos temas investigativos detrás de esto, temas de medición remota, fotografía digital, mantenimiento predictivo basado en drones, por ejemplo, otro aspecto que dentro de los diseños de proyectos, por ejemplo, hablar de homologación de bases de datos ya a nivel regional, lo que yo les decía de mi experiencia, por ejemplo, que hemos trabajado en regulaciones ya a nivel regional para el sistema de intercolección eléctrica andina y todo, no tenemos homologaciones de bases de datos para análisis conjuntos, por ejemplo, análisis energéticos, análisis de la demanda, análisis de estabilidad, transitoria, dinámica, lo que sea, no tenemos ninguna homologación, por ejemplo, hay mucho espacio para trabajar en estos aspectos, en diseños de proyectos ya basados, por ejemplo, ya no en las consideraciones que acá en el país se utiliza, por ejemplo, las famosas demandas unitarias de diseños en el país se utiliza desde los años 50, 60, ahora ya tenemos perfiles de carga de los usuarios para dimensionar un transformador y ya debemos considerar estos perfiles de carga, por ejemplo, nosotros en una tesis electoral que trabajamos utilizamos mucha información, alrededor de 250 millones de datos de los AMI de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, para construir un modelo que nos permita predecir cómo es el comportamiento de los usuarios de la ciudad de Guayaquil basado en la información AMI que se tiene en Guayaquil, modelos de configuración de las redes ya o los cálculos basados en la configuración geométrica de las estructuras actualmente en el país, como digo yo, para el diseño de las redes de distribución se tienen únicamente parámetros basados en los KVA kilómetros que se considera, que se conocen acá en el país y en realidad no están basados en parámetros eléctricos ni de configuración de las estructuras como sí lo tienen, por ejemplo, el software, el DIRED, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad y que en algún momento se trata de homologar esos criterios a nivel de país. Otro aspecto que se tiene que investigar o que puede trabajarse también es ya en las áreas de la parte de planificación, en la evaluación de proyectos basados en información de alternativas, por ejemplo, cruzar ya temas económicos con temas técnicos que igual en el DIRED hemos tenido la oportunidad de revisar que ya se tienen, por ejemplo, algunos criterios bastante avanzados como lo que son cálculos de pérdidas de energía, trazados óptimos, capacidades de conductores, variar las capacidades de conductores y el uso de cierta infraestructura y con eso hacer análisis dinámicos económicos y técnicos, por ejemplo. En el tema ya de puntual de cargas nuevas de vehículos eléctricos, lo que son indicadores de calidad de servicio para vehículos eléctricos hace mucha falta de trabajar, por ejemplo, cuál es la incidencia de la calidad a nivel de la red eléctrica y a nivel de usuario del vehículo. perspectivas de cómo comercializar la energía del vehículo eléctrico hacia la red eléctrica a futuro, cuando ya se hayan dado ciertos avances, principalmente en temas de almacenamiento de energía. Entonces, estos espacios existen como para investigar y que, desde el ámbito del regulador, se necesitan manos, diría yo, y cerebros para seguir investigando. Esto es, en resumen, en el espacio, espero no haberme alargado demasiado en lo que me han otorgado como tiempo para exponer y es lo que quería darles las consideraciones de lo que hemos trabajado justamente en el ámbito regulatorio. Les agradezco la atención, voy a revisar tal vez algunas consultas en el chat que están, no sé si son dirigidas a mí, pero bueno, veo aquí que Teo Basualdo nos está consultando, dice cuáles son los lineamientos de selección de los estudiantes. Realmente, lo que hemos hecho es convenios directamente con las universidades, hemos tenido acercamientos con las universidades para hacer convenios de alguna forma a los estudiantes interesados se han acercado directamente con nosotros y hemos hecho algunas guías para llegar a tener estos convenios y trabajar en conjunto y obviamente vamos viendo los perfiles de los estudiantes de cuáles sus inclinaciones, conversamos previamente y de ahí hacemos las incorporaciones. Eso como consulta o atención a la consulta de Teo, no sé si hay alguna otra consulta más o si tiene por ahí por interno Jenny o de lo contrario les agradecería mucho por la atención. Sí, ingeniero, no tengo ninguna otra consulta aquí en interno pero bueno, agradecemos mucho su exposición ingeniero, excelente, muchísimas gracias por su gentil disposición para poder apoyarnos en este evento, en esta charla y poder compartir sus conocimientos y las orientaciones no con aquellos quienes nos están acompañando el día de hoy. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias entonces ahí tenemos el correo del ingeniero Emilio por si alguno de los participantes desea contactarlo para hacerle algunas consultas también por correo. Muy gentil, muchas gracias, les dejo ahí mis datos de contacto también pueden si desean escanear el código QR que les lleva a mi perfil de LinkedIn ahí está todo mi perfil y pueden revisarlo. Les agradezco mucho por la atención estaré muy gustoso si alguien quiere contactarse y conversar de los temas o hacer algún acercamiento adicional. Les agradezco mucho, muy gentiles una buena noche. Gracias.